Instituto Mexicano del Petróleo Laboratorio de Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales Especializado en caracterizar materiales a nivel micro, nanométrico y atómico, determinación cuantitativa y cualitativa desde la composición química elemental de un material sintético o natural, hasta conocer, en muchos casos, el estado de oxidación de los compuestos que lo forman. Es un laboratorio de clase mundial con metodologías propias, donde se ofrecen servicios integrales, pudiendo combinar varias técnicas avanzadas de caracterización. En el país no existen laboratorios similares y a nivel internacional hay pocos que cuenten con este tipo de servicios integrales. El laboratorio ofrece el servicio integral que consiste en la caracterización de rocas de yacimientos petroleros, arcillas, catalizadores y nanomateriales, entre otros, desde la composición elemental, composición de fases por difracción de rayos X, la composición atómica de la superficie y hasta la caracterización morfológica y cristalográfica detallada a niveles nanométrico y atómico por las técnicas de microscopía electrónica y fuerza atómica. Cuenta también con la preparación y caracterización de láminas delgadas de rocas de yacimientos petroleros. Se han generado seis patentes registradas, dos de ellas concedidas en México y Estados Unidos y cuatro en proceso de aceptación para el beneficio de los clientes actuales y futuros. Se cuenta con técnicas de caracterización avanzada como florescencia de rayos X para análisis cuantitativo y semi-cuantitativo elemental, así como análisis específicos como prueba para azufre en petróleo y productos del petróleo, identificación cualitativa de fases cristalinas por difracción de rayos X, micro difracción de materiales, determinación del tamaño de celda unitaria y cristalinidad, determinación cuantitativa de fases cristalinas, evaluación y comparación directa de propiedades catalíticas, conversión y selectividad mediante un robot multicanal, así como absorción de compuestos de azufre y nitrógeno contenidos en hidrocarburos sobre materiales absorbentes. También se manejan técnicas específicas para la caracterización de materiales como espectroscopía Mosbauer para la caracterización de compuestos de hierro a temperatura ambiente y de nitrógeno líquido, además de análisis superficial de materiales sólidos por XPS para conocer los estados de oxidación, espectroscopía Raman para el análisis de materiales sólidos y líquidos para determinar la estructura molecular de compuestos. La sección de microscopía incluye tres técnicas, microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Dichas técnicas permiten la observación y caracterización tanto superficial como interna de materiales naturales, orgánicos e inorgánicos y sintéticos. Entre las áreas de aplicación de estas técnicas se pueden mencionar geología, ambiental, estudios de nuevos materiales convencionales y nanométricos, arqueología, control de calidad, medicina forense, botánica, biomedicina y medicina, estudio químico y estructural de obras de arte, alteración de monumentos, control de calidad, identificación de pigmentos, electrónica. En el área de laminado se realiza la preparación de secciones delgadas, donde la roca se monta en un portaobjetos de vidrio y es desbastado a un espesor aproximado de 30 micrómetros. Estas muestras se utilizan en estudios ópticos para la caracterización petrográfica de la roca. Es posible también realizar un control estratigráfico de pozos petroleros mediante el lavado y tamizado de muestras de canal para la datación de rocas mediante fósiles índice. En el área de petrografía se llevan a cabo estudios de descripción y caracterización de las rocas cristalinas por examen microscópico con luz polarizada, microscopio petrográfico, para la determinación precisa de sus minerales constituyentes y de su estructura, obteniendo también resultados sobre los procesos y ambientes que las formaron. Finalmente, en la sección de seguridad radiológica se realizan trámites ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias relacionados con la posesión y el uso de fuentes de radiación y equipos generadores de rayos X, ofreciendo servicios como Modificación de licencias de operación Altas y bajas de personal ocupacionalmente expuesto, OE Medición de niveles de radiación de fuentes radioactivas y equipos generadores de rayos X Control de dosimetría Radiación absorbida por el POE Cursos de seguridad radiológica El laboratorio cuenta con una amplia e importante infraestructura de equipamiento. El laboratorio cuenta con 14 especialistas, seis de ellos con estudios de posgrado que aportan su experiencia en el uso de equipos, preparación de las muestras e interpretación de resultados de las diferentes técnicas disponibles. Gracias a la capacidad y calidad de equipos y personal con hasta 30 años de experiencia, el Laboratorio de Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales del Instituto Mexicano del Petróleo brinda servicios con técnicas de vanguardia en los que las pruebas pueden hacerse en paralelo sin tener tiempos largos de espera. Así se logran obtener en tiempo y forma los resultados esperados, contando además con la interpretación de datos de especialistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!